hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de opción múltiple que nos dice complete correctamente la siguiente analogía tenemos harina y trigo bueno sabemos que la harina la harina se produce a partir del trigo entonces eso es lo que tenemos nosotros sabemos que la harina se va a producir a partir del trigo bien entonces la harina es un derivado podríamos decir del trigo o el trigo es un insumo en la producción de harina el queso se produce a partir de la leche si el queso si se produce a partir de la leche 2 por ahora esta sería correcta la bebida se produce a partir del líquido no es muy específico si nos dijese por ejemplo el jugo y la fruta podría ser la mermelada se produce a partir del azúcar no el azúcar sirve para producir el caramelo o la caramelización pero la mermelada se produce a partir de las frutas o verduras no mermelada de fresa naranja piña se utiliza fruta más que azúcar el helado se produce a partir del hielo no el helado no es hielo como tal no el helado más es una mezcla láctea el petróleo se produce a partir de la gasolina no la gasolina se produce a partir del petróleo está al revés bien entonces como mencionábamos la respuesta es la primera alternativa así como la harina se obtiene a partir del trigo el queso se obtiene a partir de la leche espero que la pregunta y el vídeo se hayan entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más vídeos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau chau